4 kilómetros de largo, 300 metros de alto y 120.000 toneladas de resistente acero Retado por tifones Y terremotos Es el puente colgante más largo, más fuerte y más caro jamás construido A continuación en Maravillas Modernas El puente más largo del mundo Son aguas muy turbulentas Una zona azotada por tifones Castigada por mareas y corrientes que alcanzan los 4 metros y medio por segundo Se trata del Estrecho de Akashi, en la Bahía de Osaka El gran obstáculo para unir el norte con el sur de Japón Esta masa de agua de 2,5 kilómetros es ahora atravesada por el puente más grandioso del mundo El diseño en suspensión tecnológicamente más avanzado jamás construido El puente Akashi-Kaikyo Los japoneses se enfrentaban a un reto muy interesante En el Estrecho de Akashi, que no es muy ancho Es un importante canal de navegación Unos 1.400 buques comerciales lo atraviesan cada día A lo que se le suman las fuertes corrientes o el flujo de agua que lo recorre El canal de Akashi era un gran reto para los ingenieros japoneses El Estrecho tiene más de 100 metros de profundidad Y las fuertes corrientes que lo atraviesan provocan fuertes mareas en la superficie Y una rápida erosión del lecho marino Está atestado de veloces cargueros y pesqueros faenando Y en medio de todo esto, los ingenieros propusieron colocar dos torres de casi 300 metros de altura Y unirlas mediante un tablero de casi 4.000 metros Que comunicaría el norte con el sur El desarrollo económico es muy importante para los japoneses Y por supuesto, las zonas de Tokio y Osaka tienen una gran densidad de población Los japoneses siempre intentan favorecer el desarrollo económico en todas las zonas de su país Y para ello, deben poder acceder desde los núcleos de población A lo que una vez fueron lugares inaccesibles Por ello, crearon una red de transporte basada en ferrocarriles y autopistas Los japoneses aplican la experiencia que han ganado con la construcción de otros puentes Como el proyecto del Honshu Shikoku Para construir el que ahora es el mayor puente colgante del mundo Todos estos proyectos de puentes han sido diseñados para enfrentarse a un reto inmenso Los terremotos y el resto de enemigos naturales que presenta el entorno en Japón Pero ninguno es tan temido y mortífero como los temblores que suelen azotar al país con frecuencia La mayoría son pequeños y pasan casi desapercibidos Pero en la mañana del 17 de enero de 1995 El gran terremoto de Kobe sacudió el estrecho de Akashi y cae sobre la ciudad aún dormida Entonces se produjo el terremoto de Kobe Cuando vimos la línea central del puente Descubrimos que se había desplazado un poco con relación a la del estrecho Actualmente, este magnífico puente comunica la isla principal de Japón con sus vecinas del sur El tráfico lo atraviesa por sus seis carriles día y noche Y bajo cualquier condición meteorológica Y por debajo, cientos de barcos cargados de productos comerciales pasan invictos A comienzos de su historia, Japón era una nación dividida y rodeada por agua A mediados del siglo XIX hubo algunos intentos de poner a Japón al día respecto a Occidente Con Gran Bretaña entrando en la época victoriana y la revolución industrial barriendo Norteamérica Japón se inspiró en la técnica y la experiencia occidental En el siglo XX modernos barcos de vapor ya conectaban las islas del archipiélago japonés Pero los ferries y los barcos pequeños a menudo caían víctimas de los fuertes vientos y las corrientes A finales del siglo XIX, ingenieros japoneses viajaron a Estados Unidos y Gran Bretaña Para estudiar la construcción de algunos grandes puentes colgantes de la época Incluyendo el de Brooklyn en Nueva York Se llevaron estos conocimientos a Japón Pero pasarían casi 60 años antes de ponerlos en práctica en grandes proyectos A finales de los años 30, los planes para la construcción de un puente a gran escala grande Ya estaban en las mesas de dibujo Pero la segunda guerra mundial desviaría los recursos, la mano de obra y el esfuerzo de la tarea Al terminar la guerra, dos millones de japoneses habían muerto Y la nación estaba en ruinas En realidad, sus esfuerzos comenzaron tras la Segunda Guerra Mundial Los japoneses empezaron a construir grandes puentes y estructuras que salvaran sus estrechos y las aguas del mar A comienzos de los años 50, lo que hacen es coger un gran proyecto, investigarlo y ponerlo en práctica Construyen un puente, del cual adquieren muchos conocimientos Y posteriormente aplican la experiencia adquirida en la primera construcción a las siguientes Como en el proyecto de Honsu Shikoku En los años 50, el futuro de la economía de Japón dependía de conectar la creciente infraestructura Necesitamos esas infraestructuras Tenemos tantas islas separadas por mar que para conectarlas necesitábamos puentes Pero tender puentes sobre los canales de Japón no resultaría fácil Muchas de estas aguas, la principal línea comercial de la isla nación Son conocidas por sus fuertes corrientes y mal tiempo Esto hizo que el tráfico marítimo no fuese fiable Aunque construir un puente para comunicar las distintas orillas parecía una tarea intimidatoria Mientras otras rutas aún más anchas entre distintas islas habían sido cruzadas por puentes A finales de los años 80, el estrecho de Akashi seguía siendo atravesado en ferry El puente Akashi es un proyecto tan enorme que nunca se había intentado a tan gran escala Así que muchas de las tecnologías de construcción, de diseño y de criterio Tuvieron que ser reformadas y adaptadas específicamente para esta creación El puente Akashi Tender un puente sobre el traicionero estrecho de Akashi era más difícil de decir que de hacer Hogar de fuertes vientos y olas, el puente debía ser diseñado para soportar lo peor de estas fuerzas juntas El puente Akashi-Kaikyo sería el último y más largo en este violento entorno Pero, ¿de qué tipo? Cuando se trata de distancias superiores a un kilómetro El puente colgante es la única estructura viable capaz de extenderse tanto Pero la cuestión estructural no era el único reto Japón es un país con un desarrollado sentido de la estética Y ésta también debía aplicarse al diseño Los japoneses son muy conscientes de los aspectos ambientales de la construcción Y tienen muy en cuenta la estética en cualquiera de los proyectos que hacen Tanto el gobierno como la población querían un puente que armonizara con el entorno Creo que todo el mundo está de acuerdo en que la forma de un puente colgante Es quizás una de las más grandiosas de todos los diseños posibles El vano de 4 kilómetros sería cruzado por un puente colgante Una vez tomada esta decisión se enfrentaban a otro posible problema para el diseño Los terremotos Japón registra una altísima actividad sísmica Se encuentra al borde de la placa del Pacífico La cual rota unos 5 centímetros al año Esto provoca terremotos a lo largo de todo el extremo de la placa Y por ello Japón sufre tanta actividad sísmica Amenaza la que también se expone el puente Akashi-Kaikī Se sabe que una falla atraviesa los estrechos de la zona Pasa por la periferia de la ciudad de Kobe De hecho ya había un importante plegamiento al inicio de la construcción del puente Para afianzar la seguridad del diseño los ingenieros llevaron a cabo numerosas pruebas Para investigar la actividad sísmica los japoneses se basaban en modelos informáticos La invención del ordenador fue una de las grandes maravillas de la época moderna La informática tiene sin duda alguna el mérito excepcional de posibilitarnos el diseño de estas enormes estructuras Por lo que también es la mejor forma de investigar el comportamiento sísmico Los datos parecían prometedores Los ordenadores habían probado las consideraciones de diseño más críticas Un puente sobre el estrecho de Akashi parecía posible Pero ahora tenían que construirlo La forma más simple de un puente de suspensión Consiste en enormes placas horizontales que cuelgan de unos cables superiores Estos cables deben fijarse a las orillas Y para ello deben prepararse gigantescos puntos de anclaje Este fue el primer paso para levantar el puente Akashi Kaikyo Cuando se diseña un puente colgante Su peso total debe cargar sobre los anclajes Si tenemos 500 kilos el tamaño sería inconcebible Porque para resistir la carga total debe tener una masa 10 veces superior a la soportada Una de estas estructuras sería construida en el lado de Kobe del Estrecho Y el otro en el lado de la isla de Oguaji Cada localización planteaba retos específicos El primer problema era conseguir excavar hasta la roca viva Para tener una base firme sobre la que construir Pero el lecho de roca es algo escaso en la zona A pesar de que excavan a gran profundidad No encuentran material suficientemente fuerte para apoyar la estructura De hecho solo el anclaje sur en la isla de Oguaji Tocaría realmente el lecho de roca El resto de las estructuras de sustentación del puente Fueron construidas sobre sedimentos o estratos superiores sueltos El enorme agujero para el anclaje norte bajó hasta casi 60 metros de profundidad Una vez terminada la excavación La pared fue preparada con la instalación de un muro de contención Este muro de dos metros y medio de grosor Retendría la tierra alrededor del hoyo El vertido de hormigón podía comenzar Cuando termina el proceso de excavación y alcanzamos el fondo Lo llenamos con hormigón compactado En tres meses terminamos el relleno dejándolo a 6 metros por debajo del nivel del suelo Entonces colocamos el refuerzo de acero 300.000 toneladas de hormigón fueron utilizadas Lo que la convirtió en la estructura más grande jamás construida El hormigón fue vertido por capas para permitir que cada capa fuera prensada por apisonadoras Y también para evitar un problema muy común en grandes estructuras de hormigón El calentamiento Es necesario refrescar las grandes masas de hormigón De otro modo se contrae durante el proceso de fraguado y se agrieta Una vez acabada la cimentación El refuerzo de acero en la capa superior proporcionaría los puntos de conexión Para la enorme torre de anclaje que se colocaría encima Esta estructura fue colocada como una unidad prefabricada por un barco grúa Debido a que estaba muy cerca del mar Los bastidores fueron construidos en una fábrica Transportados en un barco grúa y emplazados Después se procedió a fijarlos Para ello utilizamos un hormigón de alto rendimiento La estructura del bastidor de anclaje era tan intrincada Que el hormigón tradicional no habría podido fluir entre los elementos Así que se creó un nuevo tipo de hormigón altamente fluido Para que se pudiera verter fácilmente entre la estructura De la parte superior sobresalía el bastidor de anclaje del cable Este proporcionaba los puntos a los que más tarde se fijarían los cables de suspensión Si pudiésemos observar el interior del anclaje Veríamos un bloque y una serie de cables Que están separados del principal Y fijados de forma individual en el interior de ese armazón Una vez sellado el anclaje El puente transmitiría la mayor parte de su peso ahí Si se produjera algún fallo en uno de estos puntos El puente se derrumbaría inmediatamente Cuando se vertió la última remesa de hormigón Y el anclaje quedó terminado Los trabajadores tuvieron la primera de muchas celebraciones El del sur, en la isla de Oguaji Fue construido usando la misma metodología Pero el agujero solo tenía 18 metros de profundidad Y descansaba sobre un lecho de granito A continuación, lejos de la seguridad de la orilla Venían las torres Solo las torres del puente Akashi-Kaikyo Requerían a dos grandes empresas constructoras cada una El diseño de los cimientos de ambas Que debían colocarse a 60 metros de profundidad en el canal Sería crítico Los terremotos, los frecuentes tifones de Japón Los fuertes vientos, la lluvia O las treceneras corrientes marinas del estrecho de Akashi Todos estos factores debían tenerse en cuenta En el diseño y en la construcción El canal entre los anclajes es profundo Y la grava cubría el lecho de roca Que se encontraba muy por debajo del punto En el que la excavación para la cimentación de las torres era viable No obstante, los constructores querían encontrar una superficie Lo más estable posible Y estas torres se convertirían en las más altas del mundo Con una longitud de 283 metros La solución implicaría fijar una ataguía En este caso, un enorme cilindro de acero Al fondo de grava Para proporcionar una base estable a cada una de las torres Las ataguías están aproximadamente A unos 65 metros bajo el nivel del mar Y tienen alrededor de 80 metros de diámetro Son enormes Los japoneses debieron tener en cuenta Las corrientes que impulsan el agua A 4 metros y medio por segundo Por eso, decidieron prefabricar Dos enormes cajones con doble pared de acero Para cada una de las torres Y montarlos en fábrica Cada caja hidráulica de 19.000 toneladas Sería hundida y rellenada de hormigón Para proveer una base firme Pero la colocación sobre la grava Presentó nuevos problemas Como el hecho de que las fuertes corrientes Fueran retirando la grava de debajo Yo sabía que prevenir el decapado Era el mayor desafío Así que hicimos unas pruebas de nivel 3 Con modelos a escala 1-100 Durante casi 3 años Como resultado de las pruebas Decidimos instalar como medida de antidecapado Una escollera de 80 metros de anchura Alrededor de la ataguía Escollera es el término utilizado Para una obra hecha de piedras Que rodearía la ataguía en el fondo del mar En primer lugar, se extraería la arena del fondo Mediante una draga tradicional Una vez hecho el hueco circular Podría hundirse el cilindro Las rocas de la escollera Se echarían en el fondo alrededor de él Pero aún había otro problema Al ser las piedras de gran tamaño La arena se filtraba entre ellas Y para solucionar ese problema Construimos unidades de filtrado Estas unidades de filtrado Eran sacos de piedras más pequeñas Que se colocarían sobre las otras Forzando el flujo de agua a través de ellas Frenándolo o desviándolo El decapado o barrido del lecho marino Fue prácticamente eliminado Las ataguías podrían ser colocadas en el fondo de grava Sin perder la base o inclinarse Las pruebas demostraron que esta solución Era la que ofrecía mayor resistencia Ahora las ataguías tenían que ser acabadas Y remolcadas a la posición correcta Para su hundimiento La ataguía que tiene 80 metros de diámetro Se divide en dos secciones La pared doble y el núcleo El área del núcleo es de unos 2500 metros cúbicos Durante un mes aproximadamente Estuvimos entrenándonos para el proceso de hundimiento En la isla de Shodo Y luego escogimos un día de poca corriente Para remolcarla hasta allí Como ya he dicho Esta ataguía tiene una doble pared exterior Que se convirtió en la cámara de aire Que le permitió flotar El enorme cilindro estaba listo Para ser remolcado Por el agitado mar del estrecho de Akashi Sería la mayor estructura de su clase Jamás remolcada a través de estas aguas Y se enfrentaría a la doble amenaza De los fuertes vientos y las corrientes Centro de Japón El turbulento estrecho de Akashi En un claro día de mayo de 1989 Doce potentes remolcadores Comienzan la peligrosa tarea De remolcar una de las dos ataguías gigantes Hasta su punto de hundimiento Una vez entrada sobre el lecho marino Ya preparado Fueron fijados unos cables especiales Entre la ataguía Y grandes anclajes en el fondo Estos anclajes habían sido dispuestos De forma circular alrededor de la fosa Y ayudarían a guiar al cilindro Hasta su posición correcta A medida que se hundía Conectamos la ataguía a unos cables Ficados a unos anclajes Dispuestos en el lecho marino De casi mil toneladas cada uno Fue todo un logro en sí mismo Porque se trataba de una especie de corcho Flotando en el agua Que había que colocar en un lugar específico Así que mediante GPS Y otros sistemas de posicionamiento Lastres y pesos Lograron hundir lentamente la ataguía Hasta el lecho preparado Comenzamos el proceso de inmersión A la mañana siguiente Cuando la marea estaba baja Lo que hicimos fue bombear agua Al interior de la ataguía Para que fuera descendiendo En el interior había un monitor Mediante el cual podíamos medir la posición Y maniobrar los cables Cuando se encontraba un metro del fondo marino La hundimos con un error de colocación De dos centímetros Por fin la enorme ataguía Descansaba en el fondo del mar Pronto le seguiría su compañera En el extremo sur del canal Ahora debían hacerse los preparativos finales En el lecho fangoso que cubrían Había más residuos que no pudieron extraerse Durante la excavación Después de sumergir la ataguía Utilizamos un robot subacuático Llamado Airlift Para aspirar algunas piedras y escombros Pero una vez asentada firmemente en el fondo La enorme lata tenía que ser rellenada Con algo diferente a agua Para hacerla más pesada Una vez que la ataguía estuvo en su lugar Se extrajó toda el agua Y fue sustituida por un hormigón especial subacuático Esta era una nueva forma de trabajar Para los constructores de puentes Tradicionalmente las ataguías Habrían sido hundidas, vaciadas Y se hubieran enviado a hombres A trabajar en su interior El peligro era un compañero constante Y muchos fallecían Pero esta ataguía había sido hundida Sobre un fondo marino preparado Y lo único que entraría en su interior Sería este hormigón especial Pero debido a que la estructura sería sumergida Los japoneses necesitaban un hormigón Que pudiera asentarse y fraguar bajo el agua Enormes plantas de hormigonado Fueron trasladadas por barco hasta la ataguía Los ingredientes fueron mezclados Y luego bombeados en el interior Para desplazar al agua Cada capa vertida acababa Con casi todos los materiales del barco Así que mientras la mezcla Se endurecía bajo el agua Los equipos de construcción Aguardaban la siguiente marea favorable La espera media era de dos semanas Al final la ataguía De 80 metros de diámetro Y casi 70 metros de altura Fue rellenada totalmente de hormigón Y se cubrió con una tapa especial Unos 10 metros más de hormigón Ahí se fijaron los cimientos propiamente dichos Con las bases de acero Ancladas a la tapa Comenzó el levantamiento de las torres La altura es de unos 300 metros Uno de los aspectos más importantes Del diseño de esta torre Es la resistencia al viento Al ser tan alta Debe ser relativamente flexible Y resistente a la vibración Debido a los vientos Se estudiaron muchos diseños de torres Pero el elegido fue el llamado cruciforme En el que unos tensores en forma de X Aguantarían las aberturas Entre los soportes verticales Su propósito es la estabilidad aerodinámica Era la estructura más adecuada Para soportar la gran fuerza De los vientos de la zona El diseño de la torre También debía tener en cuenta Un importante factor Ambas edificaciones Debían ser capaces de soportar Los frecuentes y a menudo potentes Terremotos de Japón El punto de vista sísmico Es uno de los más importantes A la hora de construir las torres Porque si los cables Que son el soporte de la torre Fallan Estas se sobrecargarían Y el acero de la base Se deformaría por pandeo Así que diseñamos estas estructuras Considerando estas condiciones extremas Las torres de 280 metros Se prefabricaron en 12 factorías de Japón Debían encajar a la perfección Por lo que la cooperación resultó crítica Las tolerancias debían ser muy precisas Para mostrar una estructura Verdaderamente vertical El eje de la torre 1 Se compone de 30 bloques verticales Ambos lados de los bloques Están pulidos Porque una de las cosas Más importantes de la torre Es la exactitud vertical Cada uno de los componentes De las torres Fue trasladado al sitio Mediante un enorme barco grúa Utilizamos una gran grúa De 150 toneladas de capacidad Y con ella Fuimos colocando bloque a bloque La más leve desviación Se agravaría A medida que la torre se elevara La torre debe ser perfectamente vertical Para no provocar fuerzas extrañas A medida que los cables tiran En una u otra dirección de ella Eso se traduce En menos de 3 centímetros Fuera de la perpendicularidad A los 280 metros de altura Así que para alcanzar esa exactitud Debía respetarse esa tolerancia Los bloques debían encajar perfectamente De modo que al colocar uno sobre otro La superficie de acoplamiento Fuera absolutamente perfecta A medida que avanzaba la construcción Los ingenieros tenían que comprobar El ajuste de cada uno De los bloques de la torre Se utilizaron medidores Unas pequeñas láminas Que intentaron introducir Entre las superficies De los bloques en contacto Pero no se podía Básicamente La separación entre los bloques Debía ser inferior al grosor De un naipe para la inspección Si no El bloque era devuelto a la fábrica Para volver a ser pulido Pero ninguno lo fue Así de exacta fue su fabricación El tiempo sin embargo No fue tan complaciente En diciembre de 1992 Se desató una gran tempestad La torre norte estaba casi terminada Y la sur tenía unos 200 metros de altura Entonces se produjo una fuerte tormenta Que rompió el equipo de medición De la grúa de la torre norte Y tuvimos que parar la obra Durante casi tres semanas Entre las fuertes lluvias Los tifones y las tempestades La construcción podía avanzar solamente Entre seis y diez días seguidos Pero esto se había tenido en cuenta A la hora de hacer la planificación Así que el retraso total Fue mínimo La silueta de la torre No tardó en recortarse Contra el horizonte del estrecho Akashi Pero se utilizó un dispositivo Muy importante Para asegurar que permaneciera allí Decidimos colocar una masa de protección Dentro de la torre Esta es una de sus características Más importantes Estas masas de protección Son grandes pesos Que contrarrestan la fuerza del viento O fuertes cargas sobre el puente Con la entrada constante de datos En los ordenadores Conectados a sensores Repartidos por todo el puente Los contrapesos pueden moverse En una dirección y frecuencia Que compense el balanceo Inherente a edificaciones altas En cada una de las torres Se instalaron veinte Que trabajan continuamente Para mantener las estructuras verticales Una vez terminadas Las gigantescas torres La siguiente gran tarea Consistía en enhebrar Los cables de acero De un metro de diámetro La espina dorsal De un puente colgante Es su cable Ningún otro de sus componentes Es tan agradecido o evidente Ni tan crucial Para el éxito De un puente tan largo Tomar la decisión correcta Respecto a los cables Fue uno de los mayores retos A los que se enfrentaron Los diseñadores del puente Akashi Kaikyo La dificultad era Que si utilizan materiales tradicionales En vez de un cable De un metro diez de diámetro A cada lado del puente Tendrían que colocar dos cables Porque el material No era lo bastante fuerte Lo que hicieron los japoneses Fue desarrollar un tipo de cable Más fuerte Casi un doce por ciento Más que los que suelen utilizarse En la construcción de puentes colgantes Para aumentar la fuerza del cable Rehicimos sus componentes Y pudimos aumentar su fuerza Incrementando la cantidad de silicio Que contiene La estructura de los cables Está aquí dentro Se trata de un haz De 127 alambres De cinco milímetros de diámetro Esto es un filamento 290 de estos filamentos Forman los cables Del puente Akashi Kaikyo En total 36 mil alambres Estos filamentos Fueron enrollados En bobinas gigantescas Y almacenados En la fábrica Ahora el problema Era cómo erigir El cable de suspensión Los japoneses No querían interrumpir El tráfico comercial 1.400 vehículos Atraviesan el estrecho De Akashi Al día Así que buscaron Una forma de colocar el cable Sin causar inconvenientes A los usuarios comerciales Del estrecho Decidieron utilizar El llamado sistema De cable prefabricado Con las inmensas bobinas De cables colocadas En la orilla Solo se necesitaba Un sistema Para pasar los cables Por el puente Eligieron un procedimiento No invasivo Para lanzar el cable A través del estrecho Lo que hicieron Fue recurrir A un nuevo material De alta tecnología Llamado Eremite Un cable De medio centímetro De diámetro Que a pesar de ser Muy ligero Es muy resistente Desde un helicóptero Llevaron el extremo Del cable Desde el anclaje A la primera torre De esta A la segunda Y de ahí Al anclaje De la isla De Oguaji Entonces Se le añadió Otro cable Y así sucesivamente Hasta 290 veces Ya que hay 290 de estos filamentos Prefabricados En cada cable Después de colocar Los 290 filamentos Les dimos La forma redonda Que tienen actualmente A este proceso Se le llama Apretar La masa de filamentos Fue forzada Hasta una forma circular Por unas abrazaderas Una vez hecho esto Los cables de suspensión Podían ser bajados Hasta la zona del tablero Pero antes El cable principal Debía ser protegido Esto conllevaría El uso de nuevas tecnologías El enorme haz Sería envuelto En hilo de acero Por una máquina especial Que trabajaría De forma incansable Como una araña de metal Pero con la cubierta El cable estaba sujeto Al principal enemigo De los puentes colgantes La corrosión Ese es el gran problema Que no se sabe realmente Qué sucede en el interior Si un gran número de hilos Se corroen y se rompen El puente podría caerse Para combatir la corrosión El puente Akashikaikyo Utiliza dos líneas De defensa singulares Esta era la primera vez Que envolvíamos El cable de suspensión Con goma Y ya que esta No tolera los rayos Ultravioleta Los pintamos Para protegerlos La pintura Era una mezcla especial Capaz de adherirse A la goma Este procedimiento Aislaba el haz De hilos de la luz El viento La humedad Y la suciedad Pero dentro del cable Revestido Casi el 20% Del área total Seguía siendo aire ¿Cómo podía mantener seco El interior del cable? Normalmente En los puentes colgantes Se emplea una pasta muy densa Que se extiende literalmente Sobre los hilos Se inyecta en los cables Y rellena ese 20% de aire Los japoneses querían Controlar la humedad Porque su ausencia Evitaría la corrosión Por ello Decidieron diseñar Un sistema Deshumidificador Bombear aire seco A través del cable principal Que recorre Más de 4 kilómetros De un anclaje Al otro Este aire Debe ser bombeado A través de los cables Principales Las 24 horas del día Todos los días Del año En este aspecto Más que en cualquier otro El mantenimiento es crítico La inspección del cable No es sencilla La hacemos mediante Termómetros E hidrómetros Siempre estamos comprobando El interior del cable Y mantenemos la humedad Relativa por debajo Del 40% Esto es algo realmente Único e ingenioso Porque el control De la corrosión De esos cables Supondrá un enorme Ahorro público Aguantarán 75, 100 o 150 años Más de lo habitual En este tipo de cables Extendieron los cables A lo largo del puente Y luego fueron fijados A los anclajes En el interior De la torre de fijación Hay un bastidor receptor Para los hilos Que están sujetos De forma independiente No enganchamos Los 36.000 hilos A un mismo punto Colocamos un cierre Al final de cada mazo Así cada uno Se une al anclaje Por separado Esta operación Fue repetida 290 veces Por cada cable A cada uno De los lados Como cabía esperar La seguridad Era mayor aquí Que en cualquier otro sitio Del puente Con las torres erigidas Y los cables extendidos De un anclaje A otro Lo único que quedaba Era construir el tablero No obstante La naturaleza Lanzaría un último desafío A la terminación Del puente Akashikaikyo Uno que podría provocar Su destrucción total 17 de enero De 1995 La ciudad de Kobe Es sacudida Por un terremoto De magnitud 7,5 Al anochecer 5.000 personas Han muerto O desaparecido 26.000 han resultado heridas Y la ciudad Está en llamas Una sexta parte De la población Se ha quedado sin hogar Y en el canal Ahorcajada Sobre la mortífera Falla de la ciudad Se encuentra El puente De Akashikaikyo La falla Pasaba justo Por debajo Del puente La torre Del lado De Kobe Permaneció firme Pero la vela Isla de Ogwaji Se movía Unos 80 centímetros Hacia el interior Incluso el anclaje De la isla Se desplazó Uno con dos metros Se trata de un tipo De falla Llamada De desgarre Un corte vertical En la corteza Entre dos placas Que se desplazan Horizontalmente En este caso concreto Parecía haber dos fallas Una que se extendía Hacia el interior De Japón A través de Kobe Y otra Que se extendía Hacia la isla De Ogwaji Y ambas Venían a coincidir Debajo del puente El epicentro Del terremoto Donde empezó La ruptura Estaba justo Debajo del puente Una vez terminadas Las operaciones De rescate La atención Se centró Sobre el puente Akashikaikyo Todas las pruebas Se habían basado En temblores De magnitud 8,5 Y a unos 160 kilómetros Hacia el interior Pero nunca se había probado Con un temblor Originado directamente Debajo de él ¿Se habría hundido La ataguía En el fondo del mar? ¿Se habrían dañado Las torres Desplazadas ahora Más de un metro? ¿Podría terminarse El puente? Una cuidadosa inspección Demostró que la estructura Y el cable Estaban en perfectas condiciones En medio del caos Y la destrucción De Kobe Era una buena noticia Las obras Se reanudaron Un mes después Del terremoto En febrero De 1995 Era hora De construir El tablero También se haría Por tramos Como los módulos De la torre Cada sección Fue prefabricada En tierra Y colocada Cerca del puente El cuerpo del puente Había sido Cuidadosamente diseñado Y probado Durante muchos años Con ordenadores Y túneles de viento La aerodinámica Era la gran preocupación Ya que el tablero Más que cualquier otro Elemento del puente Sufriría Los embates Del viento La mayor parte De las pruebas Del túnel de viento Se hicieron Para medir Las fuerzas aerodinámicas Y evaluar así La estabilidad Ante las vibraciones De hecho El gobierno Construyó Uno de los mayores Túneles de viento Del mundo En el norte de Tokio Específicamente Para probar Los efectos De los fuertes vientos En el puente Akashikaikyo Para ello Se utilizó Un modelo A escala 1-100 Hay que tener en cuenta Que el puente Mide 4 kilómetros De largo Así que metieron La maqueta De 40 metros En el túnel de viento Y probaron Su resistencia Creo que lo sometieron A vientos De hasta 80 metros Por segundo Comprobaron Aunque el puente Akashikaikyo Podía arquearse Casi 30 metros Antes de experimentar Daños significativos Y para ello El viento Tendría que soplar A unos 320 kilómetros Por hora Lo cual es poco probable El diseño seleccionado Para la plataforma De la carretera Fue el de una viga voladiza La construcción De esta última fase Del puente Comenzó a mediados De 1995 El tablero y las vigas Se montaron Desde las torres Hacia afuera De modo que A medida que se colocaban Las pequeñas secciones Se le iban fijando Los cables de sujeción Una vez El panel Quedaba sujeto Por el cable Se pasaba A la siguiente sección De la plataforma La cual se colocaba Partiendo del segmento Instalado Previamente El diseño De viga Al descubierto Permitía una gran resistencia Sin impedir El flujo de aire A continuación Se pasó Al lecho De la carretera A medida que las obras Del puente Llegaban a su fin Su silueta Ahora familiar Iba tomando forma Sobre el sistema De vigas Había que colocar Una cubierta Que básicamente Consistía en una plancha De acero Sobre la que se aplicó Una capa De varios centímetros De asfalto Y cubriéndolo todo Otra capa De asfalto Epoxi especial El 5 de abril El 5 de abril de 1998 El gran proyecto Estuvo terminado Diez años Y unos 4 mil millones De dólares Fueron invertidos En el esfuerzo Solo 10 personas Resultaron heridas Pero debido a las fuertes Medidas de seguridad No hubo muertes Este impresionante Récord de seguridad Se alza como testamento Al esfuerzo De las muchas compañías Implicadas En la construcción Del puente Akashikaikyo A media mañana Fue abierta Al tráfico A los 1500 invitados Se unieron decenas De miles de personas De todas las capas De la sociedad japonesa Yo tuve la oportunidad De estar en esa ceremonia De inauguración Junto a los príncipes herederos Y fue una experiencia Increíble Ver la culminación De los 30 años De trabajo Que había costado La planificación Experimentación Diseño Y finalmente La construcción En los 10 últimos años Actualmente El puente Forma un hermoso arco A través del estrecho De Akashi Pero este podría ser Uno de los últimos Grandes puentes Colgantes de metal A medida que Su elemento principal El acero Alcanza el límite De su fuerza El puente está diseñado Para que el 90% De su peso Se soporte a sí mismo Lo que significa Que solo el 10% Del peso total Del puente Está dedicado A soportar El tráfico Antes Los puentes Colgantes Estaban diseñados Para soportar Alrededor De un 25% Un puente Mucho más largo Hecho de acero Sería totalmente Ineficaz Y a la larga Se derrumbaría Bajo su propio peso Está claro Que necesitamos Materiales Más fuertes Y ligeros Ya que lo que buscamos Es reducir El peso Del propio puente Para abarcar Tramos más largos Pero por ahora El Akashi Kaikyo Miembro de una raza En extinción De pesados puentes De acero Es un centinela Solitario Ostentando El récord mundial De puente Más largo Del mundo Se alza en la entrada A Asia Como un portal Hacia el futuro Es el orgullo De Japón El puente Akashi Kaikyo Adil アツ Akasha Ar Ar Atil Al L восп De Mmm I Gracias.